¡Suscríbete al canal! ¡No le pegué, che! ¡No! ¡Vos sos pelotudo! ¡Era departamental te mandaron! ¡Era departamental te mandaron! ¡Aburá para los tóxicos vos! ¡No! ¿Pero vos te crees que yo soy pelotudo? ¿Que me voy a lastrar esa pelotudez? ¡Kobani de Lor! ¡Kobani! Ni siquiera sé qué significa Kobani, Kobani ¿No lo sabés? Pelotudo que tengo cara de gillo Me tengo que lastrar esos besos que me están diciendo ¡Sardina! Me canse, quemálo Pará, Marín, mirá si este culo de verdad Yo no quiero tener quilombo con la iglesia, en serio ¿Vos sos pelotudo? A vos esa porquería te está quemando la cabeza, pelotudo De todas las boludeces que hice en mi vida Esta era, sin duda, después de mi casamiento La más grande de todas ¿Cómo se me ocurrió meterme en este quilombo? ¡Pelotudo! Siempre pensé que las cosas no ocurren por casualidad Es más, creo que las casualidades no existen Creo que somos como bolas de pool Que con nuestros actos golpeamos a otras bolas Que a su vez golpean a otras Y generan acciones aparentemente sin sentido Todo está perfectamente relacionado Una bola golpea a la otra Y esta a su vez hace lo mismo con otra Y termina cayendo en la tronera una que no iba a caer Por lo menos en ese tiro A esta altura yo era a la bola 8 Al borde de la tronera ni bien empezado el juego El más mínimo roce Y adiós Se acabó todo Hay un dicho que dice En el lugar justo, en el momento preciso Bueno, no era mi caso Siempre estuve en el lugar equivocado A la hora menos pensada Y ya me estaba cansando de todo esto ¿Cómo hace un tipo como este para levantarse una mina así? Tengo para cobrar la semana que viene Yo te iría pagando... ¿Quién es el caro? ¿Quién es el caro? Basta de toda esta mierda Basta de gerentes de banco Queriendo quedarse con lo único que había logrado tener Qué hijo de... De recaudadores de impuestos Que quieren sacarme la última moneda que tengo Walter, tenés un segundito, quiero hablar con vos Estoy ocupado pero pasada Eh... ¿A qué hora? ¿Quién juega? ¿Galindo? Bueno, te dejo, te veo en la cancha Un abrazo Sí, Pablito Mirá, la semana pasada me prometiste que me ibas a ascender Y ahora me están informando y me pasan otra sucursal A dos horas de mi casa Me bajan las comisiones ¿Me estás jodiendo? Sabés que no te estés jodiendo Pablo, ¿por qué me decís eso? Sabés cómo está la empresa, sabés cómo está el país Ey, ¿dónde vivís? Agradeceme que no te rajaron Igual, sabés, cualquier otra cosita Estoy Basta de jefes, hijos de puta En la banca que te voy a llegar a esa reunión, dale, vamos Vamos Dale, boludo Basta de gente que no ayuda ¿Cómo te va? ¿No me das unas moneditas para viajar? No, porque si te doy, me quedo sin monedas Basta de gente que no entiende Dame un paquetito de pasillos Hola Hola ¿1,25? ¿Qué pasa, pibe? No sé, no me tomo la moneda, no sé qué pasa ¿Tenés la tarjeta? No, no la tengo Vos vas a tener que bajar ¿Me cambiaría? ¿Cambio? Una moneda de un peso y dos billetes de gente que no le importan los demás Gracias Hola ¿Qué tal? El señor Víctor Garraza me está esperando Ya se retiró ¿Cómo se ha retirado? Tenía una reunión conmigo a las 4 Son las 4 y 10 ¿No hay 10, 15 minutos de tolerancia? No, que tengan buen día Garraza y asociado, buenas tardes Habla Silvana, ¿en qué me puedo ayudar? ¿Quién es? Soy yo, Pablo Bajo ¡Soltá, Mati! ¡Soltá, Mati! ¿Qué hacés? ¿Bien? ¿Llegás tarde? Sí, ya sé, tuve un pequeño problemita ¿Me trajiste la plata para el remedio del nene? Se llama Matías, vos sabés que no me gusta que le digas nene Matías ¿Trajiste la plata para los remedios de Matías? Sí Dámela Nada más que esto trajiste, Pablo Pero... No tengo, no tengo más nada para darte, es todo lo que tengo No me estás dando a mí, le das a los chicos, ¿ok? Sí, está bien, tenés razón Y claro que tengo razón, ¿cuándo traes el resto? Bueno, me prometieron que me iban a pagar esta semana Así que la semana que viene La semana que viene ¿Y ahora yo qué hago? Porque estoy desesperada Ya te dije, necesito toda la plata Toda Estoy todo el tiempo angustiada No sé si me alcanza, si le puedo comprar las zapatillitas ¿Vos te crees que a mí me gusta vivir en una situación como esta? No, a mí tampoco me gusta esta situación ¿Por qué? No haces algo ¿Algo como qué? ¿Cómo salir y buscar trabajo? Salgo todos los días a buscar trabajo Bueno, no vamos a discutir de nuevo de esto, ¿sabes? Vamos a hacerlo más simple Traes la plata de los nenes O si no, busca un abogado Haga una denuncia Y se acabó ¿Por qué decís una cosa así? ¿Alguna vez te fallé? Yo ya te avisé, Pablo ¿Ahora puedo ver a los chicos? No están Si yo metí al escuché por el portero eléctrico Está... Está descansando porque está enfermo ¿Y Karina? Y Karina está a lado de una amiguita estudiando Chau, Pablo Bien ¿Quién es? Soy yo, papi Papi Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, papi ¿Sabías que la abuela me va a comprar una bicicleta, Eva? Qué bueno Cómo me alegro ¿Estás contento? Sí Papi ¿Qué? ¿Cuándo vas a venir a buscarnos? Mira, ahora estoy con... Un poco de trabajo, diría que mucho Así que le aviso a mami y los paso a buscar Pa, te extraño mucho ¡Pá, tíos! Si yo te dije que no lo agarré Yo también te extraño mucho Un mensaje Sí Ahora ¿sóh politos y los sujetos son ricos? rites Basta de mi ex-mujer haciéndome sentir que soy una basura Un fracasado Basta de todo No doy más No te puedo creer, o sea que tengo otro ¿Tengo otro? O sea cada vez que invoco una tengo uno más No tengo campeón No Sí, vení No, 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 tomá tela No, 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 está todo bien No te voy a hacer, por favor ¿Quieres comer algo? Sí ¿Qué quieres comer? Saática ¿Famón y queso? Sí. ¿Con una gaseosa? Sí. Y un cortado doble como este. Gracias. ¡Famón y queso! ¡Cortado doble! ¿Cómo te llamás? Pipi. ¿Pipi te llamás? No, me llamo Rodolfo, pero me dicen Pipi. Ah. ¿Y cuántos años tenés? Nueve. Permiso. Su café. Gracias. El sándwich, ¿eh? Gracias. ¿Con quién vivís? Con mi abuela. ¿Vivís por acá cerca? ¿Qué se cogan, Dios? No. ¿No te gustan los policías? Algunos no son tan malos. Estoy de acuerdo. ¿Cómo te llamás? Pablo. Casi un vi. Ahora vivo solo. ¿Tenés hijos? Dos hermosos hijas. ¿Por qué no viví con ellos? ¿Qué sos conani, vos? ¿Qué sos conani? ¿Qué sos conani? ¿Qué sos conani? No. ¿Qué sos conani? Sí. Gracias. Gracias. No me damos la molida. Sí. ¿Y dos pesos? Es falsa. Yo la pago. Toma. Para que se acabo. Cuídate, Pipi. Gracias. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Qué gracia! ¡Hola! Tenemos a Flor. ¡Qué preciosa! ¡Hola, amor! ¿Cómo te fue? Bien, linda. Si todo sigue así, te daño la rompa. ¿Qué estás haciendo? Tartas. ¡Ay, qué rico! Zapallitos. ¡Buenísimo! ¿La dejamos para mañana y nos vamos a comer afuera? No, ya tengo todo. ¡Ay, sí! ¿Quién quiere comer afuera esta noche? ¡Yo! ¡Ya! 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 ¿Y? ¿Estuve bien dejando a los chicos con mis viejos? Sí. Sí. Ajá... Ya no. ¡No! 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 No puedo seguir así. Pablo, estoy harta. Estoy harta. Mirá lo que es la casa. Estamos llenos de deuda. Mañana, ¿sabés qué? Nos van a cortar la luna. Nos van a cortar el gano. Nos van a cortar todo. No tenemos obra social. Las pibes no tienen ropa. La nena no tiene útiles. No es un quilombo esto. Mirá lo que es la casa. Mirá lo que es esa pared. Dijiste, voy a arreglar esa pared. ¿La arreglaste o no? No la arreglaste. No te importa nada. ¿Podés calmarte, por favor? Sí. Yo no puedo, joder. Son épocas difíciles. Echaron cuatro tipos. Bueno, Carlos me dijo de mí que iba a ascender. Carlos, Carlos. Ya te juro que vamos a salir. Carlos, ¿sabés qué? Tendrías que buscar otra cosa. ¿Qué otra cosa? Sí, otra cosa. ¿A mi edad? ¿Qué te crees que es fácil? Y para mí es fácil. Mirá lo que es esto. Vimos a ser un quilombo. ¿Es fácil esto? ¿Es fácil esto? Hola. ¿Qué te crees que es fácil? ¿Qué te crees que es fácil? ¿Todo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Basta para mí! ¡Basta para mí! ¿Traes la plata de los nenes o si no busco un abogado, hago una denuncia y se acabó? ¿Se acuerda de mí? Un tipo con los huevos, más o menos unos 15 más. Pero si me das un préstamo de 50.000, yo más o menos pláculale que en 12 meses te puedo pagar. No puedo decir un tipo como estimado. Agradecíme que no te rajaron. ¡Ya no quita la casa! ¡Estamos ciego de deuda! Mañana se vengan con Mataluno, van con Mataluno. ¿Qué haces hijo? Eres muy joven para venir al cielo. Vuelve a la vida con estos números que cambiarán tu suerte. 6, 10, 30, 22, 12, 27. ¡Soy de mi papá! ¿Qué son sosos? Ay, si vos siempre fuiste el amor de mi vida. ¡Ya sé! Segunda no me viven. A un crucero. Solos. Sin los chicos, obvio, ¿no? ¿Alguna vez te fallé? No, nunca me fallaste, Pablito. Anotá. 6. 10. Dale. Es hora de que pases al frente. 30. 20. Qué letra de mierda. 22, 12, 27. Suerte, papá. Promoción válida con la compra de una boleta para todo el territorio nacional de Sato Coro de Mendoza. Ojo, promoción vigente esta mañana a la mañana no acumulable con otras promociones existentes. Ver las escondiciones en www.elcielo.com.ar. Caramba más, caramba, caramba. Oh. Hola, mamá. ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Tu hijo soy... El único hijo que tenés. Escuchame, urgente. Necesito que me prestes dos pesos. ¿Dos pesos? Sí, dos pesos nada más. ¿Tenés? ¿Cómo no voy a tener dos pesos, nene? Venite el domingo y tomamos unos mates. No, mamá, no puedo tomar unos mates. Los dos pesos los necesito ahora. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? No, no, no me pasa nada. Un besito. Un besito, cuídate. Chau, vos también. Chau, hijito. Hola. Hola, negro. Dejamos mensaje, dejamos mensaje. ¡La concha, tío! Dejamos mensaje, dejamos mensaje, dejamos mensaje. ¿Doña Ángela? Soy Pablito. ¿Doña Ángela? ¿Pablo? ¿Cómo te va? Soy Pablo, el vecino. Eh, Juan, Susi, ¿están? No, no se encuentran. ¿Y no te dijeron a quién la volvían? Ni idea. Bueno, gracias. Disculpame. ¿Sí? ¿Dos pesos no tenés para prestarme? No, no tengo. ¿Qué boludo? ¿Cómo le voy a pedir plata a esta mía? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Me hacés un lote de estos números, por favor? No, no. Gracias. ¿Estás justo? Está justito, ¿eh? 6, 10, 22, 30, 27, 12. Gracias. A vos. Vamos, brudos. Eh, amigo, ¿tenés ahora? Sí, las seis. Ya te quito el, loco. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No tiene nada, está seco, ¿eh? ¡Vamos! ¡Dame, dame, dame, dame! El reloj, el reloj. ¿El reloj? Sí, ya te pido. Dale, 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 dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, no me pegué más! Dale, dale el reloj, dale el reloj. ¿Y esto qué? ¿Cuándo juega? Buenas noches. Vámonos, boludo, vámonos. ¿Y esto? No, 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 eso es de mi, hija, por favor. ¿Qué mierda de la imparta? No te la lleves, por favor, te la pido. Porta, mirá. Gil, por favor, blanco, por favor. Chitán, hijo de puta. Que no se te ocurra ese grón porque se te pude todo, Gil. Capaz que tenemos suerte y la ganamos. Aguante boca, amigo. ¿No ves? Siempre el mismo pelotudo. Aguante boca, amigo. Aguante boca, amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, gracias. Dale, que no sabés que nosotras chupamos mejor que las mujeres. Mira. Pero no, no. Bueno. Bueno. Qué lástima, porque sos re lindo. Bueno, otra vez será. Chao, hasta luego. Ay, docito. No. ¿Qué haces con el puto de mierda? Dame la plata, dame la plata. Soltame, que me estás lastimando, te digo. ¿Qué estás lastimando? Vos no sabés lo que es que te lastimen, ¿eh? Si te agarra Merlina, ahí vas a ver lo que es que te lastime. Déjame. ¿Entendiste? Pará, déjame. Dame eso acá, ¿eh? Pará. Dejá de llorar, ridículo de mierda. Que llorás como mujer lo que no supiste defender como hombre. Pedazo de puto. ¿Qué tenés acá? A ver. Veinte pesos, ¿tenés, rata? Veinte pesos. Puto de mierda. Veinte pesos, ¿tenés? Tenés hasta mañana para pagar, ¿eh? Te vamos a cortar los huevos, tío puto. No te asustes. La limpia. ¿Qué hijo de puta es eso? Lo que es un hijo de puta. A ver. Déjame ver. La puta madre. Tenete fuerte el pañuelo para que corte la circulación. Vas a necesitar hielo, ¿eh? Vos viste lo que me dice hijo de puta, ¿no? Sí, pero no sabía qué hacer. No, sí está bien. No es tu tema. ¿Me ayudás a pararme, por favor? Sí. Ay, no. ¿Lo puedo creer? ¡Para la puta madre! ¡Se me rompió un taco! ¿No me acompañás a mi casa, por favor? ¿Y dónde queda tu casa? Pues acá, entrando dentro de la villa, pero enseguidita. No te puede pasar nada si todos me conocen, te lo prometo. Bueno, dale. Te acompaño, dale. Gracias. ¿Cómo te llamás? Eh, Pablo. ¿Pablo? Sí. Ay, ¿en serio? No te puedo creer. Me llamo Paola. ¿No es una casualidad? No creo en las casualidades. ¿Y en el destino? ¿Vos qué decís? ¿Que estamos predestinados a conocernos? No, no, te repito que no creo en las casualidades. Ay, porque ellos siguen en el destino y todo lo que sea de lo esotérico, viste. Bueno, no sé, será que se lo que pasa. Yo había estado en un internado de curas cuando era chica. Y no te diría que es una luz porque ya va a ser pretender mucho. Lo tenés ganado, la de fútbol. ¿Eh? No, el fútbol no es la más aburrida del mundo. Pero yo te juro que hayas sentido como yo lo... ¿Pero cómo no te voy a putear, pedazo de pelotudo? Si llevaste escrito en un papel todo lo que tenía que decir. ¿A qué es que hace el imbécil si se le ocurre hacer semejante cosa? ¿Me querés decir? Lo que pasa es que... Lo que pasa nada. Y es que te agarra la cana. Quilombo que se nos arma. Y Berlín, ahí sí que se armaba todo, ¿eh? Ahí sí va todo a la recalcada concha de su madre. Pero no pasó, don Nino, no pasó. Tranquilícese un poco que le va a hacer mal. Ustedes no me van a hacer mal a mí. ¿Y qué te dijo? Que no van a pagar hasta no tener una prueba de vida. ¿Y no le dijiste que si no nos daban la plata la íbamos a matar? ¿A quién? ¿Cómo a quién, estúpido? ¡A la mina! ¿La vamos a matar? ¡No, no, no, no! Es para asustarlos nada más, para que nos den la guita rápido, pero... ¿Y? No, yo le corté. ¿Cómo que le cortaste, boludo? ¿Y qué le voy a decir? ¡Ay, no! Esto sí, él se está poniendo más difícil de lo que yo pensé. Yo sabía que no tenía que comprar este secuestro, carajo. ¿Qué haces, boluda? ¿No habíamos quedado que no se podía traer cliente a la casa? ¡Cállate, tarada! ¡Sacá hielo de la heladera! ¡Ah! ¿Qué te han hecho? ¡Ay, mamá! ¿Qué le has hecho, desgraciado? ¡Graciado! No, loca, pará, 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 estérica, no tiene nada que ver, al contrario. Dios mío, ¿pero qué te ha pasado, mi amor? ¿Quién te ha hecho esa salvajada, amor? La lechuga. ¡Ay, ese hijo de puta! ¿Cómo le cortaría las pelotas? Mirá, ¿cómo le hago ese? Ay, con la razón, perdón, me había olvidado que teníamos bicis. Ay, con el tejido mamá, despacito en la boca. Ay, cómo me duele. Ay, la reconcha de su madre. ¿Y vos qué hacías ahí afuera? ¿Qué, yo? Sí, vos. Vos no sos de por acá. Me ocurrió a unos pibes que me afanaron. ¿Pero vos estás loco? Tómatela ya y rajá de acá, papá. ¿Qué te sacaron? Un reloj que era una mierda, una cadenita que me regaló mi hija y... ¡Una boleta! ¿Me están diciendo que apretaron un chabón por una cadenita de mierda, un reloj de cuarta y una boleta? ¿Pero no les dije, carajo, que vayan al locutorio, llamen por teléfono y vengan inmediatamente para acá? ¿Qué me están tomando a mí por un viejo pelotudo? ¿Cómo vamos a pensar que es un viejo, don Nino? Ah, entonces soy un pelotudo. ¿Sabés qué? Pendejo, hijo de puta. Yo te mato. Con la vieja no. ¡Con la vieja no! ¡Con la vieja, cabrón! ¡Cálmese, don Nino! ¡Cálmese, don Nino! ¡Cálmese, espérate! ¡Cálmese! ¡No se agite, que le hace mal, don Nino! ¡Cálmese, don Nino! Ustedes me van a matar, hijo de puta. ¿Y no sabés quiénes fueron? Sí, unos pendejos con pelotudo, unos busitos tipo canguro, unos creo que tenía gorra, zapatillas. ¡Uh! ¿Me estás nombrando el 90% de los pibes que viven acá? Sí. No tiré mucha data, ¿no? Y pero no había algo que te llamara la atención, algo, no sé. No. Sí. Había un pibe que tenía un tatuaje acá en la mano, como si fuese una... una araña. ¿Andaba con un gordito con un gorro de boca? ¿Qué, los conocen? ¿Sabés quiénes son? Los sobrinos del Nino. El Goma y el Roli. ¡Uh! ¿El Goma? Sí, el Goma. El boludo aquel que se había puesto a la hora de salir en la pija para que se le pare y después hubo casi que se van al instituto del quemado. ¡Qué pelotudo que hay que ser! ¡Ay, Dios, papá! Toma, matecito, nena. ¡Ay, Dios! ¿Qué pensás hacer? ¿Recuperar la boleta? Déjate de joder, Changuito. No, olvidá. No podés arriesgar tu vida por un sueño, papá. ¿No has pensado en tus hijos? Por eso la tengo que recuperar. Estás loco, vos. Yo sé quién te puede ayudar. Está medio limado, pero es el único que se puede prender en esto. Mmm. Rocky. Está jodida la mano, che. Está la gente de Merlín dando vueltas. Algo grande van a armar. ¡Ah, Merlín! Eso nos caga completamente, viste. Pero no te preocupes, ¿eh? Algo se me va a ocurrir, espera. ¿Quién es Merlín? ¡Ah! ¿Quién fue el boludo que dijo que el crimen no garpa? ¿Quién? ¿Jajajaja? ¿Merlín? Un hijo de puta, pero un reverendo hijo de puta, ¿eh? Nadie sabe cuándo llegó acá. Se empezó a meter en todos lados. Fue pudriendo todo. Como un cáncer, ¿viste? Vende merca, armas. Tiene la cara arreglada. Ay, maneja todo. Las chicas, el juego. Hasta nosotras nos saca plata. No, un verdadero hijo de puta. Ay, vive en un palacio acá. Escuchame, se trajo un harén y un grupo de chongos armados, pero que mete miedo. Dicen que todos sus enemigos terminan adentro de los choripanes que venden en la cancha. O sea, no, una locura. Yo no como más choripanes. Ah, si deshace lo que se le canta en el culo. Tómatela, nene. Haceme caso. Yo que vos hago lo que dice Karen. No le dé bola a Tadó, que son dos exageradas. Si me voy y llegue a salir, me mato. ¿Y si no sale? ¿Y si no sale? Hacemos una cosa. Yo te marco al pibe y vos me das un Diego. Pero el Diego de qué no tiene un peso. No, eso ya lo sé. Pero si te metiste acá es porque alguna buena razón tenés. ¿O no? ¿Eh? Me das el Diego o no hay trato. Entonces todavía no se ha sortido. No se... Sortean dentro de un ratito. ¿Qué hora es? No hay y media. Solo no vas a poder hacer nada. Está bien. ¿Es un trato? Está, Tocho. Tanto te va, Chimpa Santo. ¿Qué es? Ah, amiga. Ahí está. ¿Quién viene allá? Eh... Deja del pasto, muchacho. ¿Qué sos vos? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué dices, eh? ¿Todo bien? Gracias, Maxi. ¿Fuiste a pegar algo, loco? No, no. ¿Todo mal, no? Eh, sí, está difícil. Pero ya va a pintar algo. ¿Tu viejo? Ayer lo fui a ver, loco. Y me dijo que pasé por allá y le dejé unos par de fasos. Vos sabés cómo es. Sí, sí, sí. No me gusta volver a hacer lugar, ¿sabés? Bueno, muchachos, nos vemos. Es Rocky. ¿Y este loco quién es? Ah, es un amigo. ¿Te regalé? Tiene una cara divertida este. Este, mirá. Mirá la cara de nabo que tiene. Gorra. Para hacer gorra hay que tener otra cara, loco. No lo ves. ¿Tiene una bonadita por ahí? No te ponías para vivir, eh. No te ponías para vivir, amigo. No te ponías en nada, ¿no? ¿Cogiste alguna vez? Sí. Hola, Chuchi. Hola, pa. Llegaste. ¿Dónde andabas? Por ahí. Escucha, ahí en la olla tenés comida caliente que te dejé. Uy, qué rico. ¿Querés explicar algo antes de ir? No. Buenas noches. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Perdón, eh. Escuchame una cosa. Siempre me haces lo mismo. ¿Por qué no? No te calentés, Gordi. No me gusta que me digas así. Ah, ¿no te gusta? No me gusta. No me gusta. ¡Salí! ¡Qué muchacho que está ahí afuera! ¡Salí de acá! No te calentés, que ya nos vamos. ¿Cómo hago? ¿A dónde te va otra vez? ¿Te va? A ningún lado, vamos. Acá nomás lo acompaño a este muchacho y vengo. ¿Y qué hago? ¿Te espero despierta? ¿Pusiste una sidra en la heladera? ¡Calla, Chuchi! ¡Yo que usted, muchacho, te escucho! Qué buen efecto ese, ¿no? ¿Cuál? Este. Parece de verdad. Lo hice yo. ¿Sabés cómo me gustaría llevar a la Gordi al Brasil? Pero... Y acá mirá qué fachiro que estoy. ¿El que está al lado de tu viejo? No. No, este es mejor que mi viejo. Este es Don Cosme, mi entrenador. Si no fuera por él, no sé dónde estaría. ¿Esto es antes de mi última pelea? No sabés qué bueno que estuvo eso. ¿Seguro que no quiere tomar algo? Sí, estoy seguro, gracias. Pero no es molestia, yo le preparo. ¡Ya te dijo que no quiere tomar nada! ¿Sabés lo que fue esa noche? Parecía el lunapar el gimnasio. Te lo cuento y se me pone la piel de gallina. ¿Te acordás, Gordi, lo que fue? Sí, Rocky, me acuerdo. ¿Sabés lo que fue eso? Me vinieron a ver de toda la villa. La gloria. Yo hice que me pusieran la música de la película. Subo al ring, motivado. Lo veo al chabón, le quise tener un cabezazo. Para provocarlo, nada más. Me lo quería comer crudo. Me llamó la atención el referee, ¿viste? Nos llamaban al centro del ring. Manos, chocamos guantes. Ding dong, campana. Después fue un trámite la pelea. ¿Ganaste? No, me cagó a palo. ¿No sabés la pegada que tenía? Yo le puse un par de manos. Le puse un par de manos. ¿Te lo ves? Sí. Yo no hice nada. Yo no hice nada. ¿Vamos? No. ¡Ey! ¡Ey! Mi beso. ¿Cómo sos, eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Celera! ¡Celera! ¡Concha! Tranquilo, eh. Acá es toda gente buena, gente de trabajo. Lo que pasa es que vinieron estos hijos de puta a pudrirlo todo. No te preocupes, vos estás conmigo. ¡Sí! ¡Sí, gordo! ¿Qué? ¿Sabés lo que dice acá? Dice que el 65% de las mujeres tienen fantasías sexuales con uniformados tanto de las fuerzas armadas como de la policía. ¿Y qué con eso? Que nosotros somos policía y no ligamos nada. ¿Vos tenés fantasía? ¿Qué? Si tienes fantasías sexuales, boludo. Claro, como todo el mundo. ¿Y cuáles son tus fantasías? ¿Ahora, Messi? Sí, ahora. ¿En serio, Messi? Sí, claro. ¿Y en este momento? Garcharme una mina, cogerme una buena mina. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué más? Nada más, eso nada más. ¿Qué? ¿Qué está mal? ¿Qué? No eso nada más. Me voy a dar de comer y vas a tomar algo, ¿eh? Pero no te hagas la viva porque te cago trompada, ¿me escuchaste? ¿Quieres agua? Sí. Sos boluda, ¿eh? Toma, come. No, no lo quiero. ¿No querés? ¿Se sabe algo de mi familia? ¿Hablaron? Está rico, ¿eh? ¿Querés? No. Lo hizo la piba, ¿no querés comer? No, quiero un poco más de agua, por favor. No, no. No, no. No, no. No, no me pongas la venda, por favor. Te prometo que no voy a gritar, no me pongas la venda. No, no, te tengo que poner. ¿Cómo no te das? No, ya tengo mucho piloto. No, ya tengo mucho piloto. Tenés una teta, mami. ¿Qué, boludo? Me llaman. Qué lástima, mami. Ahora vengo, no te vayas. ¿Qué pasa? Me levantaste hasta el locutorio del bolita, ¿eh? Total, ya estamos jugados. Llama a esta gente por teléfono y le decís que para la noche tengan toda la guita lista. Después nosotros le mandamos una prueba de vida. Ah, ¿por qué tengo que yo? Que vaya el Roli. Porque de los dos, usted es el único que sabe atarse los zapatos, amigo. Dale, vaya y no protesten. Y no haga ninguna cagada, ¿eh? ¿Es ese? No sé. Eso no es. Sí, 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 sí. Seguíte. Bueno, ahí lo tenés. Dale. Dale, ¿quién lo venís conmigo? Está loco, ¿eh? Me espera la gordi con una cidrita en la heladera. ¿Eh? Aparte el trato era, te lo marco, te digo dónde vive, el 10%. ¿Estamos? Bueno. Bueno. Ya. ¿Está cargado eso? No, es para que le pegué con el fierro en la cabeza. Claro que te ha cargado. Tomá. Agarrá. ¿No sabe tirar? Eh, un par de veces tiré, pero no... Acá nunca se sabe, ¿ok? Suerte. Ah. El 25. ¿Eh? El 25%. Marcar era el 10. Confierro el 25. 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 ¡Hijo, hijo! ¡Hijo, hijo! ¡Shh! ¡Hijo, hijo! Tenés hora? ¿Eh? ¿Cómo carajo entraste, hijo de puta? No me putees, pendejo, ¿eh? En principio vine a recuperar la cadenita que me robaste de mi hija. Quedate quieto, quedate quietito. En segundo lugar quiero la boleta. Dame la boleta. ¿Qué boleta? La boleta que me robaste. Yo no te robé nada. Yo no te robé nada, para nada. ¿Qué me está hablando? La boleta que me sacaste de la billetera con el gordito. Bueno, pero yo la tengo acá. ¿Dónde la tenés? La tengo en mi casa. Vamos a tu casa. ¿Querés ir a buscarla? Vamos. Bueno, vamos, pero tranquilo. No apuntes si nosotros nos conocemos. ¿Somos amigos o no somos amigos? Somos míos, sí. ¿Qué pasa? Le recordamos a nuestros televidentes que el premio mayor supera los 22 millones de pesos. ¿Se puede saber qué te está pasando a vos, carajo? El guacho de la boleta está acá dentro y me está buscando. ¿Quién? El chabón que afanamos hoy a la tarde. Dice que quiere que logramos todas las cosas. Yo sabía que iba a haber problemas, carajo. Igual no se preocupe, don Nino, que ahora lo repongo a este Gil. Dos cuetazos me tiró. ¿Que está armado? Sí, una nueve trae. Eh, lo carajo. Yo sabía, yo sabía. Seis, cero, seis. Don Nino. ¿Qué querés ahora? Tenemos tres números en la boleta. Me imagino con la ansiedad que estarán mirando los teledámites. A ver. Ay, tenés razón. Mirá si sale la boleta. ¡Nos salvamos, muchachos! Cuarta bolilla. El diez. Cuarta bolilla. Cuarta bolilla. Cuarta bolilla. La quinta bolilla no quiere salir. Tomá. Pelotudo. ¿Cómo vas a disparar sin saber quién es? ¿Qué? Si es el chabón de la boleta. Iba a tocar la puerta. Al suelo todos. Ya estamos en el suelo. Entonces se ponen todos de pie. Todo de pie. Todo de pie. Ahora si la concha se va de todos al piso, carajo. Vos también me dejas al piso. Dale, dale. Dale. No, no, no. Vos parate, parate. Parate, parate, parate. Que quiero verte toda. Ahora van a ver, eh. Ahora van a ver quién es quién. La concha de su madre, eh. Nino. Nino. ¿Dónde está Nino? Acá está. Acá está Nino. ¿Qué, Pacho? Vengo a visitarlo y me caga corchazo. Ay, me quiere matar, pedazo de hijo de puta. No, nada que ver. Yo no sé lo que pasó. Vos me estás jodiendo a mí. Vos me estás jodiendo a mí. Mirá cómo quedó este pelotudo. ¡Le vamos a matar a todos! ¡Ahora lo vamos a matar a todos, eh! No sé, no sé. ¿Por qué no hay algo? Una sillita para un amigo. Qué bebé de mi cita. Pensamos que era la cana. Pero, ¿cómo va a entrar la cana acá? Si acá no viene un puto rati sin mi permiso. Che, hay que llevar al negro. Llévenlo a los de la vieja. ¡A la hora, va! Voy a volver y los voy a matar a todos. ¡A todos! ¿Qué pachona patita? ¿Quién le pachona patita se hizo pupa? ¿Qué pachó? No, esta mañana se me escapó un tiro. Estaba cargando el arma. ¿Viste ese viejo dicho que dice que a las armas las carga el diablo? ¿Y? Y... Y la descargan... Los pelotudos. Ah, ahí está. ¿Qué día es hoy? Miércoles. El día del pelotudo. ¿Tenés la plata? Todavía no. Pero... Ya la tengo... Ya está en cuestión de trámite, nada más. Ya te la consigo, por favor. ¿Por qué me haces esto, niño? Ahora te tengo que limpiar a vos. Tengo que limpiar a todos. Culpa tuya. ¿Por qué jugás si después no vas a pagar? Te juro que te voy a conseguir la plata. Mañana yo te consigo la plata. ¡Es la segunda vez que me decís lo mismo! ¡La segunda! Si yo te dejo pasar esta, cualquier pelotudo va a decir a Merlín no le garpo. ¡Un carajo! Total, es un gil. ¿Qué soy? El Fondo Monetario Internacional. Tengo de esa cara yo. ¿Eh? No, vos sabés que no, ¿verdad? Pero yo te prometo que mañana va a estar la plata, Merlín. Te juro. ¡Pum! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a secar un banco? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir a limpiar parabrisas en los semáforos? ¿Qué carajo? ¿Cómo? ¿De dónde la vas a sacar a la plata? Es que... Es que... Es que... Tengo un... Un negocio bien, mierda. Me la tienen que dar nada más. Ya está. Ah, ¿sí? Sí, yo te la doy mañana. Te juro, por Dios, Merlín. Por favor, Merlín. No me maté. Salí, salí. No sé qué mierda tengo con vos. Yo te voy a dar una buena noticia. Mañana no voy a venir yo. Mañana no vengo. Gracias. Te voy a mandar al lonja y al sardina que vienen con un par de muchachos de la barra. De chascarita. Mejor que tengas la guita. Si no sabés lo que te pasa, ¿no? ¿Viste cómo es? Ya lo sabés. ¿Y esto? Una boleta. Ya sé, boludo, que es una boleta. ¿Juega hoy? Sí. ¿Hoy? ¿Y cómo va? Ni un número salió, ¿eh? ¿Cómo no, Nino? Cuatro números teníamos. Por ahí tenés suerte. Y no te mando ni a la de Chaca. Vamos, ñata. Que tengas suerte, Merlín. ¿Ya se fueron? Sí, ya se fueron. Que no se les ocurra venir porque los cago a cohetazos a tus hijos de puta, loco. ¿Sabes la cosa? ¿Por qué no te deja de romper la pelota con todos los gritos? ¡Por culpa tuya! ¡Casi lo matan a todos! ¡La concha de tu armada! Don Nino. ¿Qué? Mejor que venga a ver, ¿eh? ¿Qué le pasó, Don Nino? ¿Qué? ¿Está muerta? ¡Sí, pibita! ¡Ey! ¡Ey, piba! ¿Qué hacemos, don Nino? No sé, déjame pensar. ¡Ah! Pero, pero caramba, ¿qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es este loco? ¿Qué es de mí? ¿No se puede trabajar? Sí, soy yo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Lo podés hacer cagar a este? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ahí va. Sí, ¿quién? Ah, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Yo? Está todo bajo control, papi. Pero ¿con quién estás hablando, pa? Ah, sí. Y venite, venite. Dale, venite, venite. Te espero. Tomamos algo. Sí. Bueno, dale. Tranquilo. Eh, man. Chao, hasta luego. ¿Terminaste, vieja? No, todavía no. Dale, vieja del orto, que no tengo toda la noche. ¿Quieres sacarle el promo, vos? Déjate joder. Dale, termina. Arete es un viejo pelotudo. Pensaba salvarse con esto. Extraordinario. No es de Nino, saboleta. ¿Y de quién es? El goma se la fanó un chabón hoy a la tarde. ¿Quién es el goma? El sobrino de Nino. ¿El del ranil, tizán? Sí, ese. ¿Qué pibe pelotudo? ¿La entendiste vos, vieja, no? Qué bárbaro. Pensó que era el chabón, por eso tiró. ¿Qué chabón? El dueño de la boleta. Pero mirá si alguien se va a meter acá adentro y de noche por una boletita de mierda. Hay que ser un pelotudo. Sí, dos cuetazos le puso el goma. ¿Quién? El dueño de la boleta, no te digo. ¿Cuándo? Un rato antes de que llegues vos. Nino lo mandó a hacer un llamado a lo del bolita para pedir un rescate y se lo cruzó a este chabón en el pasillo. ¿Qué rescate? Sí, el rescate de una minita que tiene Nino secuestrada en su casa. Ah, Nino tiene secuestrada a una minita en su casa y a mí no me avisa. Y manda al sobrino al kiosco del bolita a hablar por teléfono para que sigan esa llamada a todos esos putos cobanis y se me llene la villa de gorra. Hoy, con todo el quilombo que tengo. ¡Y la reputa madre que los parió! ¿Vos tenés idea cuánto pidió el rescate? No, no sé. Pero dijo que se salvaba. Ustedes dos vayan a lo de Nino y me traen a la minita. ¿Y con el viejo qué hacemos? ¿A Nino y a los sobrinos? Boleta. Y avísele a los muchachos que se pongan vivos porque adentro de la villa hay un chabón enfierrado que debe ser cana. ¿Estamos? Terminaste, hija. ¿Y ya pensó? Sí, sí, sí. Mira, se van hasta lo del bolita. Llaman acá por teléfono y le dicen que lleven toda la guita que juntaron a la estación Virreyes. Que mañana a la piba la tienen en la casa. ¿Está claro? Toda la guita que juntaron. Pero está muerta, don Nino. ¡Hacé lo que te digo! ¡Andá! ¡Y que dejen el teléfono abierto! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Hola! Nino, habla Nacha. ¡Ah! Te arrepentiste, torrita. ¿Lo traías a papá? Nino, me le mando que te limpien. Si yo le dije que mañana le pagaba. Eso es boleta, Nino. ¿Con quién estás hablando, nena? ¡Ay, por favor, no me maten! No, no, no te voy a matar. ¿Quién sos? Eso no importa. Quiero que me den la boleta. Me dan la boleta y me voy sin hacer quilombo. ¿La boleta? ¿Te metiste acá por una boleta? Pero hay que ser pelotudo para meterse acá por una boleta, pibe. Hola, ¿un teléfono? La última. Hola, ¿sí? Somos nosotros de nuevo. ¿Lo vamos a hacer esta noche, está? Nosotros quiénes. ¿Cómo quiénes? ¿Lo del secuestro? Bueno. Hablamos hoy a la tarde. No sé si se acuerda, ¿eh? Ah, sí. ¿Qué tal? Ah, es un boludo este. ¿Hola, me escucha? Sí. ¿Lo vamos a hacer hoy? Sí. Podría hablar un poco más alto, por favor. Doña, ¿puedes bajar un poco el volumen que no estás solo acá, eh? Ahora sí la escucha. ¿Entendía? ¿Me decían? Pero ya te lo dije, pibe. Bueno, entendés. Yo no la tengo. ¿Entonces qué la tiene, pendejo? Mira, yo me tengo que ir, ¿entendés? Si querés te devuelve el reloj. Uy, no van a reventar, pibe. Por favor, tómatela, dale. Tómatela. Quiero toda la guita en la estación del Virreye. ¿Qué querés qué? Toda la guita en la estación del Virreye, ¿sí? Afirmativo, pibe. Bueno. Carajo, pibe, no entendés. Yo no la tengo, esa boleta, ¿eh? Merlín la tiene. ¿Vos sabés quién es, Merlín? Soltá el cierre, hijo de puta. Soltá el cierre, dale. Bajá el cierre, ¿eh? Te dije que no me siga la concha de tu madre. Mirá el quilombo que armaste. Mirá el quilombo. Más que tenés, calmate, que solo la campana para vos. ¿Sí? ¿Recuperaste la boleta o no? Así que no la tiene. Roquí. ¿Qué? Roquí, no rompas la pelota, Merlín. Mandó gente a vasijarnos. ¿Merlín? ¿Por qué? Pero, carajo, nadie entiende. Hay que irse de acá, ya. ¿Y qué quilombo te metiste, Nino? Pero mirá qué hermoso trencito del puto que tenemos acá. Larguen los fierros, vamos, vale. No quiero la concha. Su madre tiene los fierros al picho, las manos a la cabeza. Dale. ¿Qué pasa, muchachos, eh? Yo ya hablé con Merlín. Ya arreglé que le pagamos mañana. No es por la guita. Es por la mina que tenés chupada acá. ¿Dónde la tenés? ¿Qué mina? No te hagas el pelotudo, la mina que tenés chupada. Ah, 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 en el cuartito del fondo. Una puertita, anda a buscarla. ¿Desde cuándo te dedicás a los secuestros, vos, Nino? No, no la secuestramos nosotros. Le compramos el paquete al Tano. ¿Vos qué hacés acá? El goma, le choré una boleta al señor, quedé en recuperarla. Quedaste re chapita de esa pelea, ¿eh? Ponete la tomada acá, dale. No es como la cosa. No, pero quedé la boleta, ¿viste? La boleta. La boleta la tiene Merlín. Se la sacó a Nino hace un rato. ¿Por qué no así se la pedís? ¿Es verdad? Sí. Sí, qué verdad. Tómatela ahora. Tómatela. ¿Y él? Este se queda. Qué cara de rati la concha de tu madre que tenés vos. Qué hijo de puta. No, no de rati, che. ¿No de rati? ¿Por qué no podés hablar vos que tiene que hablar tu macho? ¿Eh? No, no soy policía, no. Tranquilo. Si yo digo que sos policía, sos policía. Yo rara vez me equivoco, ¿eh? No, para nada. No, no, para nada, para nada. Nada que ver, nada que ver. Nada que ver, no. ¿Qué es la concha de tu madre? ¿Qué es lo que te pasa? Che, Sardina, ¿no será este el que anda buscando a Merlín? ¿Qué? Esta mina está boleta, pobrecita. ¿Qué hacemos? Se la llevamos a Merlín y que él se arregle. ¿Y con esto, Giles? De esto me encargo yo. Vos andas llevándola. Nada, dejáme un ratito. Dale, que quiero ver. Ahora todos al piso. Pará, yo no tengo nada que ver con todo esto. Lo siento, macho, ya es tarde. Pará, lonja, ¿qué vas a hacer? Pará, boludo. ¿Qué malo al puto? Qué malo, qué malo al puto. Qué malo, qué malo, qué malo. Qué malo, qué malo. Bueno, Rocky, si no te molestas, yo me voy a ir retirando. Buenas noches. Maradona Maradona ¡Vamos a mover el horto a dinero, para eso pago! ¡Vamos a mover el horto a dinero, para eso pago! ¿Qué carajo pasó acá? Es que veníamos corriendo un rati. Ese no se escapó de lo de Nino. ¡Para, para, para! ¿De qué hablas? ¿De qué rati hablas? Cuando fuimos a lo de Nino a limpiarlo había un rati. Se escapó, nos madró, esquivó al autoeste y nosotros lo impudimos. Sí, ya lo veo, pelotudo. ¿Pero y el rati? ¿Y se los escapó? ¿Y Nino? ¿Dónde está? No sé, salimos a traer al chabón nosotros. ¿Y la mina? ¿Dónde está? Y la tuve que dejar, pobrecito, estaba boleta. ¡Pero la concha de la lora todo me tiene que pasar hoy! ¡Ay, mira cómo me dejaron el auto estos pelotudos! ¡Adriancito, querido! ¡Te has dignado bajar al infierno, por fin! ¡Si la concha de la lora! ¿Qué le digo a mi tío ahora, me decís? No, pues déjate hinchada, pero no te hagas problema por eso. Los muchachos ahora te lo llevan al desarmadero. No, 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 no. En menos de un pedo está arreglando. ¡No tengo tiempo! No, déjate hinchada la pelota, ven y a tomar algo. Mientras ellos te lo dejan cero KM. Sí, háganle un buen servicio, que es el auto del sobrino del tío. ¿Eh? ¿Está claro? ¿Eh? Y que no le falte nada. ¿Estamos? Che, tu tío me dijo que ibas a venir a la zona. No importa, vení, 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 vení. Vení que te quiero mostrar algo. Y ahora derechito a tu casa, que es tarde, ¿eh? Bueno, padre, chao. ¡Pipi! ¡Pipi! Vení, 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 vení. Vení, 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 vení acá. ¡Dobla! ¡Chist! ¡Chist! ¡Paparece quieto! ¿Te acuerdas de mi? Pablo. De el bar que te invitó hinchito. Fue la graciosa. ¡Chist! ¿Qué haces esto? ¡Para! Pablo, es que te dio las monedas. Que después me pediste la falsa me dijiste que le ibas a pasar, ¿te acuerdas? Perméteme que no vas a gritar. ¿Sí? ¿Qué pensaste? ¿Iba a gritar? Un poco. Escuché, necesito que me ayudes. Tengo que salir de acá. Todas las salidas están vigiladas. Ah, puta que la parida. ¿Qué sacas de los dos caras? ¿Qué viniste a comprar vercas? No. No, vine a... a buscar. Ayúdame a salir de acá, dale. Quería ir a mi casa acá porque mi abuela te puede ayudar. ¿Estás cerquita de acá? Sí. ¿Se ha ganado más? Sí, ahí abro un tramo. Vamos. Impresionante. ¿Qué creo que le pusiste? ¡Bim, al gordo! ¿Cómo se...? Pero, o sea, lo apagaste. ¿Vos boxeabas? ¿Eh? ¿Me hacés acolar a mí en las buenas épocas? Me voy. ¿Eh? ¿Ahora te vas a ver? ¿Ahora que lo tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos otro día que casi me matan ahí adentro? ¿Cómo me voy a olvidar del croc que le pusiste al gordo ese? Dale, vamos. Mirá, yo lo único que quiero ahora es salir de acá. Ver a mis hijos. ¿O esto fue una locura? No, una locura es si te vas ahora. Eso es una locura. Yo sé que te motivó a seguirme. Y la verdad que te agradezco mucho. Pero para mí, ya está, ya fue. Ni siquiera sabemos si salió la boleta. ¿Y si salió? Bien. Permiso, Olga. ¿Qué andan necesitando, chicas? ¿No tendrá algo para este labio? Ahora no puedo, estoy ocupada. Ay. Ay, valdita. ¿Qué le han hecho, pobrecita? Ay, vemos todavía por acá. Sí, pero no por mucho tiempo. Tengo un plan. ¿Eh? Vos lo escuchás. Y después decidí. ¿Eh? ¿Estamos? Te estoy hablando. Bueno. Yo te conté de Cosme, ¿no? Mi entrenador, te dije. O mi papá, ¿no? ¿Tú, Cosme? Bueno. Él, antes de mi última pelea, me dijo lo siguiente. Si todo lo que vos pensaste para la pelea, si todo lo que vos tenías planeado, no sale. ¿Entendés la táctica? ¿Me seguís? Sí. Bueno. Si todo eso no funciona, entonces arremeté para adelante sin medir las consecuencias. Eso hice yo. ¿Verdad? ¿Eso hiciste? Claro. En esa pelea te cago una trompa. ¿Sabes lo que pasa? Que vos, el árbol no te... Esto que me dijo no come. Va mucho más allá del cuadrilátero. Yo lo tomé para toda la vida. Para todas las cosas de la vida sirven. ¿Entonces? Entonces, ahora me voy a ir a lo de Merlín y le voy a pedir la boleta. ¿Entendés? ¿Me parece? Eso sí. Si sale, quiero el 50%. Rocky. Te salvo. A esta chica hay que llevarla inmediatamente al hospital. Ah, pero no puedo yo. Tengo cosas que hacer. Ahora, nene, ahora. Yo hice todo lo que puede, pero... no creo que vaya a aguantar, ¿eh? Eh, yo la llevo. ¿Qué estás, loco? Toda la gente de Merlín está tras tuyo. Yo qué sé lo que vas a hacer. Vení, Pao. ¿Cómo vamos a estar? Y, lupo, ¿qué vas a hacer? Qué vamos, Álvaro. Bueno, yo me voy a mandar a lo de Merlín. Quizá ve, en una de esas me la da. Vamos a ver. Rocky no se vea, loco. Haceme el favor. Anda a tu casa. Está esperándote tu mujer con una sierra en la ladera. ¿Para qué te vas a arriesgar? Esto fue una locura. Lo de la boleta fue un sueño nada más. ¿Y qué importa si fue un sueño? ¿Te crees que sos el único que tiene uno? ¿Sabes hace cuánto tiempo tengo ganas de llevarla a la gorda de Brasil? ¿Y a comer afuera? ¿Y al teatro? ¿A ver la corona? Está bien. Está bien, haz lo que quieras. Toma, si me necesitas. Ya sabes, suerte. Suerte. Eso sí. Si sale la boleta, me quedo con el 50%. Quédate con el 100. No, 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 no. El 50 no es justo. ¿Y el Cobani? No lo encontraron. Pero todavía no salió de la villa. Una boleta de loto de sí que buscaban. Eso digo. No, esa es la excusa. Nadie puede ser tan pelotudo de meterse acá adentro por una boleta. El Cobani ese. Ese es Cobani. Y seguro que está detrás de nosotros. Me lo buscan. Me lo encuentran. Así tengo que romper toda la villa. Y me lo traen. Ya bastante quilombo mermó en la villa para llevársela de arriba. ¿Y qué hacemos cuando la encontramos? No le tocan un pelo. Me lo traen directamente a mí. A papá. Vamos. Estamos. Sí, me vi. Hijo de mil puta. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? Que hay que ser muy boludo para estar acá por semejante pelotudez. Dios mío. Yo pensé que ya había escuchado todo en la vida. Pero esto. ¿Y qué querés que haga? Pipi pensó que usted sería la persona indicada para sacarme de acá. ¿Y por qué se te ocurrió que yo era la persona indicada? Porque vos lo transasco, Berlín. ¿Te das cuenta que no sabés nada? Las cosas no son como vos creés. Yo para estar acá le tengo que pagar una mensualidad a ese hijo. Con más razón, padre. Algo se me va a ocurrir. Ay, me hiciste pisar, idiota. Te dije que estos tacos no servían. Despacio, Karen. ¿Qué querés? ¿La matemos nosotras al final? Mira esas tres. Ay, señora, muchachos. Las mil medias son un desastre. Pero las otras, ¿a dónde? Es buena. Che, pará, pará. Parece que vienen para acá, ¿eh? Arreglando la unidad. Arregla la ropa, la ropa, la ropa. Chicas, solitas, ¿necesitan seguridad? Sí. Listo. Tomá, probátela. Bonísimo, padre. Te quedas bastante bien, ¿eh? Pero yo te da palabra, tu padre. Eh, ¿qué son esas palabras? Solo, padre. La verdad es que te quedas como el culo. Pero otras no tengo, ¿eh? No hay nadie, padre. ¿Sabes por dónde ir, no? Creo que sí. Caminas siempre derechito y no mires a nadie. Siempre mirando para abajo. Y apretá el culo y que Dios te bendiga, anda. Pipi, andate para tu casa. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿A vos qué te importa? Andate para tu casa y no salga, ¿entendiste? Bueno, padre. Va. Voy a necesitar tu ayuda una vez más. Llegó la hora de poner las cosas en su lugar. ¿A dónde vas, nene? Eh, Merlin, ahí lo está buscando Rocky. ¿Qué gira? Yo qué sé, no me dijo. Me dijo que era importante nada más. No, decíle a Rocky que no me rompa la pelota, no, no. ¿Qué haces, Merlin? ¿Cómo andás? ¿Qué andás buscando vos? Una boleta. ¿Una boleta? La boleta que le chorió el goma al muchacho. Dice Nino que la tenés vos. Oh, no me rompa la pelota, Rocky. No me rompa la pelota. Vos sabés que me caes simpático. Y nunca te jodís porque con esa pelea me hiciste ganar, muchachita. Che, pero yo perdí en la pelea, ¿eh? Y por eso mismo, boludo, le aposté al otro. ¿Qué querías? Que te apueste a vos, que se mueve el pelotudo. No me rompa la pelota, mueve. Mueve, dale, hacerme el favor. Dale, dale, dale. Jefe. Sí. El gorra. Así que vos sos el Kobani que armó semejante quilombo. Decime quién te mandó. No le pegué, che. No me quemarraste. Kobani de mierda. ¿Qué haces acá adentro? ¿Qué laburás para lo de tóxico? ¿Tanto ahí que vine a buscar una boleta que me robaron? ¿Pero vos te crees que yo soy pelotudo? Que me voy a tragar eso. ¿Cómo uno va a venir por una pelotudeza? Che, si son tan machos, ¿por qué no me pegan a mí? ¡Ya se me hagué este mando! La departamental te mandó. La departamental te mandó. ¿La qué? ¿La qué? Kobani de los... No soy Kobani, Kobani. ¡Po sos gorra, hijo de puta! La puta que te parió. Arrina, me cansé. ¡Qué mal! Pará, Merlín. Mirá si es cura de verdad. Yo no quiero tener quilombo con la iglesia, en serio. ¡Vos sos pelotudo! A vos esa mierda te está secando el seso. ¿Vos sos pelotudo? ¿Pero sos pelotudo? ¿Sos pelotudo? ¿Eh? Pelotudo. Cuando yo te digo, cuando yo te digo, cuando yo te digo. Qué malo, vos lo quemás. Y se acabó. ¿Me entendiste? Merlín. Merlín, está entrando la cana. ¡Concha de la lora! Merlín, salí que tenemos que hablar. ¿Y ahora qué? Es el padre Pedro. Y hay un montón de gente con él. ¿Yo? ¿Vio que le dije que podíamos tener quilombo con la iglesia? Ay, hoy es uno de esos días que no me tendría que haber levantado de la cama. ¡A la puta que lo parió! ¿Qué pasa, padre? Estoy ocupado, no tengo mucho tiempo. Queremos que te vayas ahora mismo. Vos y toda tu lacra. Con todo respeto, padre. Con todo respeto. ¿Por qué no se van usted y toda la gente de la villa al carajo? ¡Pare, loco, pare! ¡Aquí no le vamos, caberilla me te va! ¡La concha a tu madre! ¡No vamos! ¡No se me ha ido bien! ¡Ey, ey, no! ¡Ah! 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 ¡Aquí no hay nada! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Así en la puerta no habló! ¡Ahorrame! ¡¿La paciente de movimiento?! ¡Por qué está triste el humo?! ¡Por qué?! La casa está controlada. ¿Arriba? Despejado. Ok, buen trabajo. Vamos. Fue liberada Andrea Villar. La joven se imputaba el jueves de la semana pasada en la zona de Caballito. Dos efectivos de la policía bonaerense la condujeron a un hospital zonal donde... Perdón, ¿me permite ver el diario? Segundo, madre. Gracias. ...se encuentra estable y estaría fuera de peligro. Esta madrugada se desarrolló un... De noche, la de noche, padre. ...de la vía de la agencia del conurbano bonaerense en el que se desbarató una banda dedicada al tráfico y comercialización de drogas, la prostitución y al juego clandestino. En ese mismo operativo podrían estar detenidos los secuestradores de Andrea Villar. ... ... ... ... ... ... ... Música ¿Qué hacés? ¿Rocky? ¿Qué hacés? ¿Cómo andá? ¿Eh? ¿Rocky? ¿Te dije, Gordia, que con esta pincha no nos iba a reconocer? ¿Qué hacés acá? Y pasábamos por el barrio y dijimos, vamos a visitar a mi amigo. ¿No habíamos quedado en algo nosotros? ¿En qué? Socios. 50 y 50. Ah, pero viste que el pozo quedó vacante y con cuatro números somos como mil. O sea que más o menos recuperamos la plata de la boleta, nada más. Eso lo sé. ¿Y entonces? ¿Qué es esto? Un bolso. Abrilo. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? Socios al 50%. Bueno, la boleta no salió, pero algo es algo, ¿no? No, no lo puedo aceptar, Rocky. ¿Y por qué no? Vos ibas a compartir tu sueño conmigo, ¿no? Sí. Ahora dejame que yo comparta el mío con vos. Dale, Rocky, ya hace tarde, vamos. Bueno, loco, nos tenemos que ir. Che, ¿dónde van? ¿Y a dónde vamos a ir? ¡Al Brasil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tío te quiere ver. El tío te quiere ver. ¿A vos te gusta que se toque la novia? Bueno, es que a usted le gusta que se toque el auto. Esto es una banda de la universidad, pelotudo. Pero no pasó nada, don Nino. No pasó. Quédese tranquilo que le va a hacer mal. Dale que nos cierran la agencia. Tenemos que jugar la boleta. Vamos. Gautito, más y nos vamos. ¡Avante de boca, amigo! Quiero invitarte, que des vuestra mi suerte. Hay algo que me dices, era todo diferente. No sé por qué contigo, tal vez por qué me vido. Como era el sueño, solo te quedo conmigo. Ver tu boca me tiene intranquilo. Quiero gozar a tu novio y que seas mi destino. Así que vas a armar el cambiador por un trago. Yo te cojo y te rescato. Sé por qué me estás mirando. Vídeo, sí güídeo. Vídeo. 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 Loser, sos un loser Tengo signos y números que Dios me ha gritado Juego la boleta, te aseguro que era llano Olvidame de los chicos paradigmas, me los llevo Mientras vos, con tus reclamos de mi voz Yo estoy hablando de casas, ya no te vengo a compañeros De colegios, de jardín, buscadas, enfermos, de autochuda Feminismo, de tarotos, del cultivo, del fachero Lo que queda de tus novios, lo que puedas Loser, sos un win-in De acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!